¡Ey! ¿Y qué? ¡Pasito el día! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de la campaña de Call of Duty World World 2! ¡Y vamos a continuar! ¡Madre mía! Hoy ha estado flojita, ha estado flojita, pero bueno, da igual Después de... de conquistar a Mariñi que vimos en el episodio anterior, hoy tenemos DOE. ¿Qué es DOE? No lo sé. 20 de agosto de 1944, vamos a ver qué nos queda. Durante un mes hemos seguido muy de cerca a los últimos Kartoffel que lograron escapar. Como una serpiente arrinconada lucharán hasta el final. Bueno, ¿qué estáis? Oye, bueno, pues... pues ya está. Vamos a iniciar misión y vamos a por ellos. Seguro que sí. Ha venido el IRIS. Hemos recibido informes de la resistencia en relación a un tren alemán que lleva cohetes V2 para atacar París y que está repostando cerca de Argento. Eso nos da tiempo suficiente para llevar al equipo a su posición. Debemos detenernos. Ya han demostrado su valor en Mariñi, por eso tendrán este privilegio. Gracias, señor. Pero esto parece trabajo para más de un pelotón. Por eso formarán equipo con el S.O.I. que es un tren de suministros alemán corriente. Es una fortaleza sobre ruedas. Nuestro contacto, Rousseau, nos ayudará si puede, pero los ataques a su red podrían suponer que estamos solos. El destino de París está en sus manos. Hostia, es que guapo, ¿no? Convocando nos lanzamos en paracaídas en Berco, sobre una patrulla de la Gestapo. ¡Cuánta nostalgia! Ahí está el objetivo. Hay que reconocer el mérito a los Kartoffel. El tren es puntual. Nunca había visto un tren así. Y el blindaje más grueso. Es un Panzerzack. Los V2 tienen un alcance de 320 kilómetros. Pueden llegar a París. No llegarán al lugar de lanzamiento. Shh, shh, shh. Movimiento enemigo. Bien. Vivian y yo los eliminaremos. Tarner es su señal para avanzar. Daniels, como tú y sus manifestes, vienen Marini y les daréis fuego de apoyo. Venga, bien, vamos. Todos al suelo. Silenciadores, listos. Total franco tirador. Usa tu cuchillo, Daniels. Vale. Bien hecho, Daniels. Real,ifications. Ahora, a la oficial. A tu señal. Vale. Tantana, coja en los cuantos hombres y rodea en una casa. Daniels, quédate con Crowley. No os detengáis. Shh. Cuidado, si se llena eso Peligro Vale Vale Han montado aquel de allí Y ahora no sé muy bien que quieren que haga ¿Cuál es el objetivo? ¿Salgo por allí? Vale, sí Vale, muerto Sigamos Agáchate y avanza lentamente Vale, no me han dicho nada Voy a avanzar por aquí Vale, se han ido dos de allí Vale Allí hay dos, tío Allí hay uno Ese de allí me va a ver, ¿no? No, parece que no Vale Vamos a botar a este también Y vamos a seguir, tío Oye, mola mucho esto del sigilo, eh Mola muchísimo, tío Vale, hay uno allí Uno, hay unos cuantos Vale, hay dos por allí No, 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 no No me has visto No me has visto No me has visto No me has visto O sí, o sí me ha visto Puede ser también No sé si el otro estará mirándole Vale Acabo de liarla, ¿no? Vale, acabo de liarla Acabo de liarla Y hay que salir a toda hostia Venga Cambio de planes Venga Perfecto Cambio de planes Me encanta ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace el perro? ¿Qué hace el perro? ¿Qué hace el perro? Que me matan, que me matan Hostia, ¿qué hace el perro, tío? Me ha liado el perro Madre mía, el perro, tío Vale Eh, le ha liado Le ha liado, tío Eh No sabía cómo avanzar ahí, tío Seguramente si hubiese estado más tiempo Pero es que tampoco quería echar ahí Cuatro horas, ¿sabes? Vale Eh, me voy a meter un chute Que estoy aquí Casi muerto, tío Me voy a quitar el silenciador, tío Bueno, me voy a quitar todo Tengo una escopeta ¿Tengo una recortada? Tengo una recortada y no lo sabía Tú mueres Vale Eh, no tengo botiquín No tengo botiquín Ahora sí que vengo, pero Tendría que pedirlo Vale Eh Necesito Necesito munición Necesito un botiquín Zuzman A ver, a ver el botiquín Venga, a ver el botiquín Anda Ahí está, perfecto Eh Vale Tiene más granadas y humo Perfecto Eh, venga, abrazas Venga Abrazas Abrazas y vamos al lío Vamos al lío Eh Vale, voy a la puerta Venga, abre la puerta, tío ¡Cuidado! ¡Uff! ¡Cuidado! ¡Hostias! Daniel se en pie Vamos a los cips ¡Vamos! Venga, vamos a los cips ¿Yo conduzco? Pues venga, yo conduzco Vámonos 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 por el tren, tío Claro que sí ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Cuidado! Vale, vale, vale ¡Ojo! Vale Cuidado Sí, izquierda Ya veo, ya veo Vamos a perderlo Estoy en ello Se está escapando Debajo del puente Vamos Eh, cuidado, eh Mierda Nos disparan Más rápido Cuidado Más rápido Tengo el R2 pulsado al máximo No puedo ir más rápido No quiero estar Pues vomita Thurman Lo deja de quefarte Ahora es la tuya Coge el volante Venga, venga, venga Venga, venga ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Venga Un momento que me he quedado aquí, con esto a tope. ¡Hostias! Madre mía. Sí, ya, ya lo sé, Zumba. Sigan, 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 sigan. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 creo que voy a morir, eh. Pero tío, es que son muchísimos, tío, es una locura. Bueno, eso de que no podrán darnos, cuidado. ¡Adiós! ¡Corre, tío, R1! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saca a las Danias! ¡Madre mía! ¡Hostias, es que se ha jugado muchísimo! ¡Danias! ¡Danias! ¡Salta! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga, leado! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh, ho! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Aquí estoy, Fussman! ¡Aquí estoy, Fussman! ¡Joder! ¿Qué era eso? ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos hecho historia! ¡Ojalá Stiles tenga su cámara! ¡A lo mejor hasta Pearson nos deja tranquilos 5 minutos! ¡Cuidado! Seguidme, os llevaré a vuestro pelotón ¡Disculpa! ¿Quién eres tú? Una amiga ¡Venga, vamos! ¡Botequín aquí! ¡Sí, sí! ¡Botequín aquí! ¡Suelta! ¡Suelta botiquín! ¡Anda! ¡Para allá va! ¡Hostia! Esperad que me está dando botiquín aquí este ¡Madre mía! ¡Incluso así! ¡Que esto puedo echar una mierda! ¡Buscan aquí! ¡Matarse! ¡A ver! ¡Ahí hay uno campeano tío! ¡Muévete! ¡Vale! ¡Siga! ¡Sí! ¡Nada! Y esta mujer ¿quién será tío? ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Se ha metido el medio tío! ¡Quírate del medio! ¡Joder! Es que se ponen en medio y encima no los matan, tío, me toca matarlos a mi después, es increíble. Vale, tenía ahí una B40, de momento no me interesa, con la B30 voy bien. Vale, esa granada parece que no ha sido muy efectiva. Joder, son unos cuantos los que hay, eh, y me toca matarlos a mi a todos. Vale, muy bien, me he quedado sin balas. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Vamos a meternos un chute aquí con el botiquín, que yo no quiero morir. Vale. Eh, no paran de salir, tío, no paran de salir y yo estoy sin balas. Oye, tío, es que no paran de salir y yo estoy sin balas. Venga, morir, ándale. Vale, he muerto ahí unos cuantos. Vamos a meternos un botiquín, vale. Y por allá va uno, pero vamos a pasar de ese, eh. Vale, vienen ahora por allí. Eh, voy a pillar a Rackard porque no tengo balas. ¿Dónde vas? Necesito ayuda. ¡Pilla! Trae, trae. Pillo, recargo y al lío. Están todos ahí esperando, ¿no? Están todos ahí campeando y esperando. Vuestro pelotón está por aquí. Vale, sigo sin saber quién es esta mujer. ¡Hostias! Que ha sido de disparo. ¿Qué pasa compañeros? No ha ido mal la jugada. Creo que estos hombres son vuestros. Han conocido a Rousseau. Está con los maquis, la resistencia francesa. Mató a un cartofel que nos estaba apuntando. Al menos podrías haberlo capturado e interrogado primero. No vale la pena malgastar tiempo con ellos. Creí haberos perdido. Habéis hecho un buen destrozo. Se suponía que había que detener el tren, no destruirlo. Sí, siento que las cosas no salieran exactamente según lo planeado. Pero la buena noticia es que hemos alejado todos los puestos avanzados y enemigos de nosotros. Así que tenemos que largarnos ya. No, hasta que terminemos la misión. No es así comandante. Ayúdanos a obtener... No sé cómo, pero Susy y yo sobrevivimos al descarrilamiento del tren y pudimos reunirnos con una francesa de armas tomar llamada Rousseau. Es miembro de la resistencia. ¿Puedes creer que nos hizo buscar unos papeles entre los escombros? Los necesitaba para una misión en París. También tenía una misión para nosotros. Al volar ese tren ganamos tiempo para París. Ahora la resistencia va a usar los papeles que conseguimos para infiltrarse en una fortaleza alemana. Me apunto. Pues lo que estáis viendo, se apunta, se apunta, Daniels se apunta. Pues me parece perfecto. Pero... Esto acaba aquí. La verdad es que ha sido una misión bastante cortita. Yo esperaba que fuese más larga, pero no ha sido así, la verdad. En fin, misión bastante cortita y, por lo que parece, solo quedan ya dos de Daniels. En principio, después habrá más soldados, otros soldados que participaran en la Segunda Guerra Mundial. Veremos, veremos, pero parece que a Daniels le queda poco. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Ha sido un poco más corto de lo normal, pero a ver... Yo no decido lo que dura la misión. La misión dura por lo que dura. Y si está durada menos que el resto, pues no es mi culpa, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, como decía antes. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.